Casas de Parras, lo mejor en bordado para uniformes empresariales y de servicios. Manejamos los mejores precios de la región. Casas de Parras, Avenida Independencia 471 entre el Dama y Morelos. Contamos con bordados para todo tipo de prenda de vestir, guayaberas, camisas, gorras y mucho más. También hacemos bordado en servilletas, toallas, sábanas, manteles, casullas y estolas religiosas. Estamos ubicados en Avenida Independencia 471 entre el Dama y Morelos. Casas de Parras. Casas de Parras.